Una veintena de arzobispos y obispos y cientos sacerdotes han participado en la Catedral de Valencia en la solemne misa exequial del arzobispo emérito de Mérida, Badajoz, Santiago García Aracil, que falleció el pasado 28 de diciembre en Valencia, suicidada natal, a los 78 años de edad. Entre los concelebrantes, numerosos sacerdotes de la diócesis extremeña y de la de Jaén, de las que fue titular. A las nueve y cuarto partía la procesión fúnebre desde el palacio arzobispal. El féretro con los restos mortales del prelado han sido llevados a hombros por ocho sacerdotes con discípulos suyos que han ido alternándose con otros presbíteros. Al pasar delante de la Basílica de la Virgen, la procesión se ha detenido para girar el féretro hacia la patrona y ha continuado su recorrido hasta entrar en la Catedral por la Puerta de los Apóstoles. Durante la procesión, los campaneros de la Catedral han realizado el toque solemne de difuntos con el volteo lento a mano de la campana María, que solo se emplea para fallecimiento de obispos y arzobispos. El féretro ha sido recibido en el templo con el requiem de Foré, interpretado por la Coral Catedralicia. Fue un hombre de fe, amigo fuerte de Dios en expresión teresiana. Fue el servidor fiel y prudente, elogiado en un evangelio que no supo otra cosa que hacer que servir a Dios, cumpliendo su voluntad en una entrega total y sin fisuras, en favor de la Iglesia a la que tanto amó y sirvió con todo su gran corazón. Ante todo y por encima de todo, fue sacerdote que nos dejó bellas, profundas y injundiosas páginas sobre el sacerdocio y quiso de verdad, soy testigo muy directo de ello, a sus sacerdotes y trabajó incansablemente por ellos. Pastor conforme al corazón de Dios, amó mucho a su pueblo, en cuyo beneficio no escatimó ni esfuerzo alguno, ni sacrificio, en los distintos lugares en los que ejerció su ministerio pastoral. Damos gracias a Dios por la vida fiel de él y pedimos que Dios se haya complacido en su siervo y o lleve junto a él para siempre, entrando en el gozo de su Señor. Concluida la Eucaristía, los restos mortales de Monseñor García Aracil salían de la Catedral por la Puerta de la Almoina para ser trasladados a la localidad licantina de Penáguila, donde recibirán sepultura en el cementerio donde están enterrados sus padres. Gracias por ver el video.